Museo Naval México El Museo Naval México está ubicado en la ciudad de Veracruz, en el edificio que ocupó la Escuela Naval de Veracruz y se inauguró en 1997. Ese edificio antes era la primera escuela naval militar, en 1897 se crea, está funcionando hasta 1952. Para 1997, que cumple 100 años de la creación de la Escuela Naval Militar, se crea lo que es el Museo Naval. Cuenta con 18 salas dedicadas a temas relacionados con la navegación. Sus muros guardan mucha historia, ya que este edificio fue bombardeado por los norteamericanos en 1914. El 21 de abril de 1914, que fue la segunda intervención norteamericana, los cadetes que estaban en ese entonces aquí en la Escuela Naval Militar, defienden precisamente del desembarco norteamericano. Y de aquí surgen dos héroes navales. El primero es el cadete Virgilio Uribe, mismo que lo que es en el área que era el alojamiento de cadetes, se dispone precisamente a defender sobre el paso del enemigo y ese herido de muerte, en el cual precisamente bautiza a ese plantel y la Secretaría de Marina como el primer héroe que tiene la Armada de México. Posteriormente tenemos el otro, que es el Teniente José Azuatabat, que fue herido mortalmente. Posteriormente, el 10 de mayo, muere. Demuestra un hecho histórico. ¿Por qué? Porque el comandante de la escuadra norteamericana ofreció que fuera el médico a atenderlo y él se negó. Prefería morir a ser atendido por el enemigo. Y es otro de los héroes navales. Son dos de las figuras esenciales de esa batalla. Las instalaciones han sido recientemente restauradas. La curaduría de la exhibición es abordada desde el litoral precolombino, como de los pobladores primigenios que navegaban las costas del litoral, los ríos y cuerpos de agua lacustre. Aquí se muestran diversos objetos que dan testimonio que antes de la colonia, la utilización de las vías navegables era una herramienta de uso extendido. Ya en la colonia se presentan mapas del Veracruz amurallado. Todo el centro histórico estaba dentro de una fortificación. Hoy solo queda como testimonio el baluarte de Santiago y el castillo de San Juan de Ulúa. En el museo se muestran las armas de uso, las armaduras y adicionalmente diversos artefactos de navegación. Es el presidente Porfirio Díaz, quien por gestión del brigadier José María de la Vega, funda y construye este edificio para formar la primera escuela naval militar. Todos los mexicanos debemos precisamente conocer y visitar todo lo que se tiene a nuestras costas, las grandes riquezas, tanto culturales, económicas, sociales, que precisamente nos nutren y somos un país que precisamente tiene grandes litorales de los cuales debemos sentir orgullosos y cuidarlos como tal. Gracias por ver el video.